La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes primero de septiembre. Iniciamos este nuevo mes encomendándonos a nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de Coromoto. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita, nos pide y exige de nosotros que mantengamos la lámpara encendida, que no dejemos apagar la fe, la esperanza y el amor. Hermanos, para que esta lámpara se mantenga encendida, debo permanecer en plena comunión con Dios. Dios, debo permanecer unido a Cristo, que es la vi, yo soy el sarmiento. Siendo nosotros los sarmientos, unidos a la vi es cuando damos frutos. En la Eucaristía me uno a Cristo. En el sacramento de la confesión me reconcilio con Dios. Voy haciendo de mi vida un continuo ejercicio, porque deseo que cuando llegue el día y la hora en que Dios me llame, pueda encontrarme preparado, listo, porque he hecho de mi vida una continua oración, un continuo camino hacia Él, una vida de encuentro. Que nos ayude el Señor a estar preparados y a nunca dejar que nuestra lámpara se apague. Mantengamos encendida la fe, la esperanza y el amor. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.